Muy buenos días. Como sabéis, este año celebramos el 170 aniversario de nuestro cartagenero más ilustre y conocido mundialmente, Isaac Peral, por haber logrado proyectar y construir el primer submarino torpedo de la historia. Por ello, como sabéis, desde el Ayuntamiento se están realizando diversas actuaciones para homenajearlo, como la recuperación de la Casa Museo. Y esta mañana, en concreto, presentamos esta exposición en el Archivo Municipal, en la que se hace un recorrido cronológico por su vida, abarcando diversas facetas, tanto en el ámbito militar como civil, desde su nacimiento hasta después de su muerte. En esta muestra se podrán ver diferentes documentos que están en los fondos propios del Archivo Municipal, que forman parte de expedientes relacionados con su figura y también con su invento. Y también forman la muestra diferentes objetos relacionados con su figura, de colecciones privadas, como fotografías, prensa de la época, recuerdos conmemorativos y diferentes elementos expositivos, como la maqueta del prototipo del submarino. En la muestra se pretende que el visitante pueda hacer un recorrido cronológico, como bien decía David, del personaje, desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento, abarcando las diversas facetas de su vida y obras, tanto en el ámbito militar como en el civil, una vez que hubo abandonado la Armada. Por ello, me gustaría desglosaros un poquito más en profundidad en qué va a consistir esta exposición. Por una parte, documentación existente en los fondos propios del Archivo Municipal de Cartagena, que forman parte de varios expedientes referidos a la figura del Insigne, que tratan de diversos asuntos. Entre otros, la correspondencia manuscrita por el propio Peral y dirigida al Ayuntamiento de Cartagena, mostrando su agradecimiento por el apoyo de todos los cartageneros a su invento y reconociéndose como hijo de esta tierra. Tenemos también exposición, y esto es muy singular, exposición de objetos referentes a la figura de Peral, procedentes de la colección particular de Diego Quevedo. Vamos a tener también elementos expositivos referentes a la figura de Isas Peral, procedentes de la colección particular de Juan Ignacio Chacón, como la maqueta del prototipo. Tenemos procedentes de la colección particular de Joaquín Rocadorda, como facturas y otros documentos relativos al traslado de los restos de Isas Peral al cementerio de los Remedios. Y me gustaría adelantarles que también, bueno, vamos a tener la exposición en la sala de visuales. Se podrá, por un lado, escuchar la música creada en homenaje a Peral, que es lo que estamos escuchando de fondo, y por otro, proyecciones documentales sobre la vida y obra de Peral, permanentemente durante la exposición. Agradecer, como digo, a estas cuatro personas aquí presentes, los dos concejales, Antonio y Luis Miguel, pues el que nos hayan permitido montar esta exposición o colaborar con esta exposición, que es una parte de lo que en su día, por lo que a mí me respecta, una parte de lo que en su día será fondo permanente de la tan deseada casa natal, que ya parece ser que está en fase terminal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Creo que va a ser bastante interesante. Por mi parte, he podido traer tres maquetas. Una es la del submarino, que es la que me hizo a mí, pues, ser una persona… Enamorarte del tema. Eso, enamorarme del personaje de Peral. Y podéis ver también en la colección una batería que es una réplica exacta de cómo eran las baterías del submarino y el aparato de profundidades.